¡Viva la lucha! 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 ¿Tenían algo que ver con ustedes? ¿Fue correcto con lo que pasó o no? ¡Que lo tenemos! 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 ¡Viva la lucha! 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 al desalojar el Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular. Y por supuesto, pedimos la decisión del recuerdo de la universidad que fue que hiciera la orden de que traba la policía al más puro filofranquista como a que se hacía en el país de la dictadera. ¡No es lo que se pide! ¡No es lo que se pide! Yo sé que es la gratuidad de la educación, pero no solo es eso lo que está solicitando en estas reformas de la universidad. ¡No! Pedimos la realidad de la educación, por supuesto, para que sea decisivo y realmente un derecho universal para todos. Pedimos que se realicen a los 60.000 profesores del Partido Popular, el Partido Popular, el Partido Popular, a despedidos. Pedimos que haya matrículas, transportes, libros de texto y todo eso realmente para los trabajadores. Que haya plazas sustituyentes en la educación pública, que no se cierren más centros. Pedimos que haya un plan de inversión, un plan de guerra para garantizar que la educación pública realmente es una opción para todos, absolutamente todo el mundo. Y que nadie se haya escondido de ese derecho por no tener dinero.